Pensando en tu cariño Recuerdo los momentos que hicimos mil locuras Soñando en tu cariño Grababa en mi memoria Tu cuerpo sobre el mío Haciendo del cariño Que suenen campanas En nuestros corazones Sentimos nuestros cuerpos Vibrar con su sonido Después de cada abrazo Pintando tu cariño Me viene a la memoria El beso de aquel día Que junto a tus caricias Dibujan en mi mente Mil locuras de pasión Haciendo del cariño Que suenen mil campanas En nuestros corazones Sentimos nuestros cuerpos Vibrar con su sonido Después de cada abrazo Al mariachi de mi tierra En mi tierra tapatía Yo me brindo mi cantar Arrullado por sus sones Se meció la cuna mía Se meció la cuna mía Y se hizo mi alma Música 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 Cuando escucho sus cantores Siento ganas Dibujan en mi tierra Estoy enamorado Y como usted es un hombre enamorado Queremos hacerle un homenaje Al amor Y queremos cantarle Una canción muy guapa Muy bonita Y que seguramente Le va a gustar Y que mucho tiempo va a pasar En que usted Olvide una noche como esta Vale ¿Verdad? Arriba mis mariachis Vamos a cantarle A la señora Raúl Pero si no ¿Sin todo? Si, si, si Increíble Vamos allá Atento Música Vamos a creer Toda la vida Música Bellana Si, si Esa belleza Está increíble Nos vamos a inventar Un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer ¡Ay, Raúl! ¡Podemos ser felices todavía!